Para nosotros es un orgullo, para todos los paranaenses, Mauricio, una persona que ha tenido tanto reconocimiento, producto de su esfuerzo, de su talento, que ha estado en tantos escenarios, en tantas pantallas, y siempre se acuerda de nuestra ciudad de Paraná, y que hoy esté aquí, bueno, por supuesto, primero venir a ver la obra, y también esta función tiene una noble finalidad, que es acompañar, ayudar a dos clubes de nuestra ciudad. Así que, bueno, es lo que de alguna manera describe a Mauricio, permanentemente tener a la ciudad en cada oportunidad, y en este momento venir, seguro, recibir la ovación de todos los paranaenses que estamos hoy en el teatro para ver su obra, y apoyar o acompañar esta noble actitud, esta noble acción de acompañar y ayudar a dos clubes de la ciudad de Paraná. Me conmueve, me emociona, y me gusta mucho poder hacerlo, contrariamente a lo que se supone, me hacen feliz ustedes a mí. Me encanta poder hacerlo. Ojalá que la función se haga bien, y que esto que intentamos entre todos tenga el sentido que queremos, que lo disfrutemos y que sirva para algo. Mauricio, cuando vengas a Paraná, queremos darte la distinción, además de a qué intendente deba dar, del Consejo de la Universidad de Paraná. Ah, viste, no lo puede describir, creo que tampoco es nosotros, y es un honor y es un embajador de la ciudad. Así que, espero que todos lo reconozcan hoy, con fotos, con abrazos y con salud, y esta es una gran personalidad de nuestro país. Para nosotros, la verdad, una alegría enorme, porque el acto benéfico que él hace, para nosotros es sumamente importante y necesario, además, porque, bueno, como bien decía, nuestro club ha crecido mucho, tenemos muchos socios ahora, y eso nos obliga por ahí a crecer en infraestructura también, que a veces se torna bastante dificultoso, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Así que, sumamente agradecidos a él por el apoyo y acompañarnos en esto que estamos queriendo emprender ahora, que en el caso nuestro, tiene que ver con poder ampliar un poco el área de vestuarios. Jugó nuestro club de chiquito, del barrio, sencillo, generoso, una generosidad tremenda, la simpleza de siempre, así que, bueno, recreativo, recontraagradecido, el barrio donde él nació también, tenemos que renovar el piso de parqué, y el año que viene, en Basque, en primera división, queremos jugar el prefederal por primera vez, así que, estas ayudas económicas son muy, muy bien recibidas.